la pelea con gis y con el otro que no recuerdo como se llama pero es azul fue muy intensa pero el gran poder de goku fue suficiente para eliminarlos con facilidad gis no puede creer lo que ve en sus ojos un sujeto más poderoso que todas las fuerzas especiales que niu debe de avisar a su jefe el capitán de lo sucedido ahora en sus guerreros deben seguirlo y enfrentar una nueva batalla pero no saben lo que les espera hoy presentamos ya tenemos las siete esferas rápido de ende saca por unga sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy char vamos a darle a la historia de gogo chingao de carot ya tu diato pasamos por unas pruebas muy cabrones ya pasamos por muchos 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 problemas y ahora nos toca en verdad nos al manda más de las fuerzas especiales guinio al mismísimo capitán guinio de ahí viene el nombre de las cosas especiales son de ese web que chingas como pueden ver no somos dos goku vegeta contra esos güey se va a armar chido venga vegeta duelo de biches pequeñines ustedes están bien pinches enanos rífense entre ustedes como chingado a poco no tiene un plan es hijo de su madre no puedes trabajar bien ahorita y nos abandonó hijo de tu madre a ver contra estos dos güey es cabrón que no va para no gastar de muchachos aquí no se nos abre aquí intentamos con todo a ver yo voy a mandar los dos a la goma nada nada chingas abierta chingas están muy locos ya una ya 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 a ver vente a chingar a tu madre venga acá cabrón venga acá no hija de su madre están locos todos están ya dices de mentes muchachos no está cabrón no está cabrón ahora si hijo de tu madre ay que la chinga no chinga No, 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 muchachos Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Hijo de tu madre No sé si te quitas esta, cabrón Joder, pinches montoneros No, no, no Hijo de tu madre, es que como Espérame tantito, espérame, déjame pinches emperrarme Porque ya me tienen hasta la madre, muchachos Vamos a ver, vamos a ver si por así podemos Este güey está muy cabrón Con que ese güey se muera Cualquiera de los pinches no se muera, cabrón No, 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 no Hijo de tu madre, me la adivinó, me la adivinó Cabrón, cabrón Se está dando la madre bien asqueroso Prens hijos de su madre ¿Qué les hice? No se hace, mi amor Muchachos, voy a tener que beberme esto Porque si me van a romper en mi madre Estuve a puntito de que me dieran la madre Y la verdad, no estoy como para hacerlo muchas veces Muchachos Ay cabrón, ahora sí Rápido Oh, chinga Qué buen chinga Oh my, estoy llorando y llorando Muchachos Chingue su madre la vida Esto va a estar horrible Esto es punto de morirte, ¿no? No, cual chinga Hijo de tu madre, no se muevan Es que me cuesta un chingo Malditos montoneos asqueros No seas mamón No seas huevo Tengo miedo, muchachos Nunca había enfrentado a unos güeyes tan pinches castrosos como estos No, es que qué pedo Pinches monos Tengo miedo Bueno, ya está muriendo un cabrón Ey, ey, ey No, no ven acá Ven acá, hijo de pucha castroso No, güey, pero si estoy poniendo guardia No, le vuela, le vuela la goma No, es que esto está perrísimo No, no, no No, qué pindejo, por qué cambié No Chinga Otra vez Otra Oh, Dios de mi vida Qué chafa está esto, muchachos Qué chafa está esto Ponme cargar, malditos montoneros asquerosos Hijo de tu madre Y no lo di en nada Tengo dos, perro Me siento un poquito más dueño de la situación Además que Venga ese cabrón Es Cambio en puches Aquí ahora es cambié de objetivo Hijo de su madre Déjame cargar, déjame cargar Hijo de tu madre Es que Ven aquí Venga cargar Venga cargar Venga cargar Va salir volando No Ya que se quede Rápido, rápido, rápido Eso Adiós A ver Ahora sí Hijo de tu pinche madre Ven acá Muy pinche cabrón Vas a ver Vas a ver Me metiste con Goku Perro Estuvieron dos veces a punto de matarme con una chingada Esos huestran bien pinches dementes Cabrón Diablos Por fin Me hicieron sudar Me hicieron sacar hasta lágrimas muchachos Estaba muy muy frustrado Y luego abajo del agua Nos pudimos haber ahogado ahí todos Chinga No sé quién sean estos Dice ese güey El legendario Super Saiyajin Muchachos Todavía hay rumores por ahí Aguado Que puede estar entre nosotros Dice Goku Es ese pinche exagerado el cabrón Pinches montoneros asqueros La neta me cayeron muy mal Me cayeron muy mal Estos hijos de su madre Tómala Les da miedito No quisiera pelear Discúlpeme Yo vengo a arreglar aquí todo con palabras Somos humanos Somos personas civilizadas Vamos a arreglar todo con el diálogo Pero no Eso fue el segundo mundo perfecto Goku Aquí hay que dar en su madre A todos Y matar a los que sean necesarios Solo para luchar y asesinar Ah, diablos Ya entendieron que ese güey No es posible que sea el Super Saiyajin Porque El Super Saiyajin es un ser violento Por naturaleza Y que mata Nada más porque sí Tómala Tiene un as bajo la manga este carnal Toma mi rastreador Por favor Me lo guardas un ratito Mijo A ver Espera Espera Que va a ser Que asco Que asco Oye Pero ni siquiera se ve el pecho agujerito Ni nada Acá del madrazo Todavía no se puede Tómala Porque nunca evaden O sea Envaden todos los poderes Entonces Nunca evaden ese chiquitito Oh mi Dios Nada más tuvieron buenas Todas las peleas Puro pinche pelea Contra montoneros Muchachos Tómala Han cambiado de cuerpo Muchachos Han cambiado de cuerpo Y ahora Goku está el cuerpo De ese cabrón En ese pinche cuerpo Morado y sexy Maldita sea Toma tu rastreador Jefazo Se va a hacer sentir Así como bien ligero ¿No? Que Goku se ve delgadito Tómala Ahora Que chingadas Le depara Goku El capitán Giniu Se salió con la suya Tras cambiar cuerpos Con Goku Ahora este Debe dirigirse Con sus amigos Para evitar Cualquier confusión Mientras tanto Guru Le pide a Dende Que vaya con los humanos Y les enseñe a usar Las esferas Del dragón Namekianas Para así aprovechar Los deseos Y que no caigan En las manos De Freezer Quien lo ve partir Pero decide Perdonarle la vida Neil Uno de los discípulos De Guru Decide enfrentarse A Freezer Con todo su poder Todo con el objetivo De darle Un poco más De tiempo A Dende A que llegue A su destino Que demonios Pasará Muchachos Que demonios Ya no se Que esta pasando Ya no se Ni que demonios Pero Vegeta Esta ahi Esperando Como No se Ah Buscando Las esferas Del dragón Ya ven Que es un desmadre Y de unos Las ponen Por aca Otras ponen Por otro lado Nadie Las encuentra No sabemos Ni que transe Verdad Pero bueno A ver si las encuentra Porque Les va a costar Trabajo Muchachos Ah mira Viste Se puso algo Más tranquilo Dice No pues ahorita Relax No quiero verme Bien Quiero estar Tranquilo Y toda la onda Los únicos Que pueden encontrarla Bienes Son estos cabrones Solamente por el Rastreador Que tiene Bulma Bueno que les dio Bulma A unos Directo A lo que nos truje Chencha Muchachos A volar A volar Bobby Agosto Solo Va a estar bien Muchacha No te preocupes ¿Ves? Además Vegeta Está con él No es cierto Ya los abandonó Busquen bien Busquen bien Porque ya ven Que todo Guardan Así Todo Feo Ya tan rápido Estaban Enterraditas Ya están Todas Muchachos Y ahora Que demonios Y ahora Hijo de su madre Se va a esperar A que salgan Para Desmadrarlos Aparece El Porongas Que nombre Tan locochón La neta Está medio Ahí si te confundes Aguado Aguado Venga Shenron Sal De tu Pinche Escondite Es que Ni siquiera Shenron Que no acaba De escuchar Ah no Fue el Navador Se llama Porunga Porunga Viene alguien Demonios Vertebras Oh mi Dios Oh Ya llegó Ya llegó El Capitán Ginyu En el cuerpo De Goku Se van a armar Los chingados Así Díganme Que si Por favor Esos güeyes Todavía no saben Que pedo A poco No pueden sentir El ki Que no es De su jefe Ah no Pues ya se acercó Así como Que pasó Carnal Mira Todo bien Que pasó Te ves diferente Como más confiador Como más sonriente Vaya Es un rastreador Ese no es Mi jefecito Agarral Aléjate de él No puedo sentir Su ki Todo bonachón Tomala Les va a contar Todo el plan Cuéntaselo Con lujos De detalle Vaya ¿Qué has dicho Hijo de tu Ah pues ahí está Tardó un chingo Pero llegó Muchachos ¿Y tú quién eres? Soy Goku Carnalito Ah Mi corazón Bueno no le di el corazón Porque se dio En el lado derecho Pero Se ha de doler Un chingo ¿No? Eso Ese cabrón Es que cada vez Es más rudo Ese güey Nos va a costar Ojalá Ojalá Nos dejen pelear Hijos de su madre A ver a ver Pero otra vez Si peleamos Nos va a tocar Pelear otra vez Contra dos Pichos montados Ah pero somos dos Krillin y Gohan Hijo de su madre Esto se va a poner Perrísimo Muchachos Porque Goku Acuérdense Llegó todo Entrenadito Con un poder Inmenso Tómala ¿Qué pasó? Eso Véngase Véngase A dos contra dos Muchacho Venga Que se arme De una vez Así si juego Ahora fíjense Quienes son los montoneros Chequense nada más Quienes son los montoneros En esta ocasión Y ya se armaron Y ya se armaron Los chingarazos Ahí les voy Abre esa piche defensa Cabrón Esto Aquí nos encargamos De un poco primero Cuando ve Capitán Gini Que lo que también anda De castroso Dale piche Grilling No, no 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 tengo power Eso Cárgale 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 Ay Casi me pega El hijo de su madre Dale Le doy Le doy Le doy Oh Que bueno Que bonito Se siente Vamos a amar Pelear con compañeros Chinga Oh hijo de tu madre Nada Nada Papá Nada Nada Ven aquí Ven aquí Boom Green Green Avientate una chida Boom Ciegos todos Vamos a aventar Un pinche poder De una vez Chinga Eso Si cabrón Guado Guado Oh Montonero Hace rato El cabrón Si estaba contra mi Vamos a ver Tú también Piche Oh No Muy bonito Se siente Tener compañeros De tiempo Muchachos Oh hijo de tu madre Que más Ahí ya me acabé Los poderes Nada perro Adiós Adiós Capitán Guiniu Hola Otra vez Te quedaste Solito Muchacho Nada Nada ¿Dónde me llevas Dónde me llevas Ahora si Le iba de ser Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehae Yo está Chimonsisimo Vale cabrón Dalia primero Ven Ven aquí Ven un Muchacho Te vas a agarrar también podroso Orase Que bonito siente tener la ventaja Muchachos para que se tú con tu podrecito pedorro y la venga estoy esperando todos todos los poderes a la vez pinche amontonamiento en la cara mijo que bonito que bonito se siente muchachos esto simplemente es muy bueno le fallo ya estamos ahí está el pan muchachos ahí está el pan super golpe en el rostro ahí se quedó ahí se quedó con calificación ese muchacho la sacamos perfecto adiós el buen Giz Giz ese güey hola mijo él tiene el cuerpo de goku pero no tiene su mentalidad muchachos Chivetta dijo chinga su madre una vez me chingo a los dos este ¿cómo se llama? dos por uno ¿o no? va a cambiar cambio no, no ¿por qué? se aventó como el guardaespaldas muchachos tómalo mijo Chivetta como que se acabó muy madreado por sus propios amigos compañeros pero si está bastante madreado ya volvió a ser madriza que le metieron todos ¿qué pasó ahí? tal vez no se entera Vegeta de lo que ocurre apúrense chinga ya denle su madre esto es platicando así como casual no mames Vegeta ya date cuenta chinga date cuenta mico maldita sea oh mi Dios la tensión me está matando ya hagan algo por favor tu cuerpo es mío Vegeta es que esa parte de la ramita es la neta cambio ranito como que hay ranita que pacho oigan por cierto cuando chingas queda el guinio o sea después de después de hacerse rana obviamente ya no tiene la capacidad de hablar y de hacer su técnica pero o sea ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿sobrevivió? ya no recuerdo pero vamos a ver qué demonios ocurre ah por cierto este carnal ah no manches quiso enfrentarse la neta pero sí sí le falta al chavo sí le falta demasiado dime cómo chingos se asejo dime o te mato pues ese güey que tiene que perder no tiene nada que perder así que es tarde para ti muchacho bueno señor mande a Dende con los terrícolas ¿qué crees? para que les diga qué onda y pida los deseos sin ti perro ya te tardaste mijo boom lo dejó pasar hace rato díjome che porquerita ¿qué me va a hacer? boom momento de realización de Freezer que ya la calvaceo córrele ¡corre! me has hecho perder el tiempo hay que subir en cabrón lo desmadre ah es cierto desaparecieron todos los cinco de las fuerzas Giniu ya tiene problemas Freezer se quedó solito que ya no tiene nadie ya no tiene nadie ni perro que le ladre muchachos vámonos en chinga písale písale este canal si va va en chinga y va pensando qué tiene que hacer chinga chinga si llegas si llegas mijo si atravesas el pinche planeta de volada ah mira ahí pusieron a Goku a recuperarse en esas pinches este saunas se me sentís bien locochón ¿no? o sea porque respiras por esa madre pero todo está rodeado de agua así se me sentís bonito muchachos después de ir a correr una semana decidí metida en esa madre en un sábado estaré muy chingón estaré muy chingón ojalá lo inventen pronto a ver ya le van a quitar sus uniformes de siempre güey no te quejes te lo están regalando chingao aparte te ves todo bucuroso tienes que hacerlo bien ah mira que buena onda porque es diferente el de cada uno luego por la talla no es super ligero es como si no llevara nada puesto muchachos nada puesto ah maldito y sensual Krillin deja de meterte en mi cabeza hijo de todo madre oye estarían tan muy chidos esos pinches este trajecillos supuestamente es para protegerlo de algo no he visto que te protejan así total de las armaduras es como las armaduras de los stormtroopers les dan un pinche láser sanzo y se mueren es que para que chingas armadura para la lluvia o que chingados no tiene sentido muchachos entonces no le llamen armadura llámenlo este pinche camiseta ¿no? un uniforme de trabajo algo así ¿qué tenemos que hacer? ya no vi a ver a 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 pinche hueva pues bueno es que para luego es tarde va pues quien sabe ojalá se recupere pronto porque la neta lo vamos a necesitar muchachos vamos a estar bien pinche lejos mira ahí la navesilla ahí pedorra ah caray nos vamos a meter a la nave ¿qué onda? alguien viene a es Dende ah que bueno le encontramos a medio camino ya no tuvimos que ir hasta el otro pinche lado del planeta es que no sabemos cómo funciona ni chavo nos hace falta el instructivo nos puedes dar un pinche instructivo te lo agradecería por siempre que buena onda Dende es un pinche dios deberían de ser lo dios en la serie bueno creo que si es ¿no? de la tierra o algo así porque se fusiona o no sé con camisama pero él es el nuevo camisama de la tierra después ¿no? cuando es grandecito cuando es niño todavía lo tienen ahí en entrenamiento pero mientras es un buen muchacho tiene corazón puro ya llegamos ah mira mi chivilleta está bien jetón si si mira si ese güey dijo yo me duermo sentado soy muy cool para dormir en una pinche cama que seguramente hay en la nave güey si no como chingas viajaría en tanto pinche tiempo sin dormir no 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 yo soy cool yo me puedo ir sentadito me puedo dormir y me recuperaré de chingón mis nalgas ni siquiera se me duermen chingón para que vean como estoy de cabrón venga venga rápido rápido llámale ahí viene alguien muy rápido oh no mami ya llegó písale 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 a pinches de hablar cabrón no puedo decir eso poporunga ay hijo de su madre ya es eso de noche ya es eso de noche oh ahí está el pinche porunga o algo así ¿no? porunga ¿ya vieron esos abdominales caramba? debe de hacer muchas pinches abdominales ahí mientras están cerraditos en las esferas ¿no? ahora sí díganme sus deseos les voy a conceder tres deseos que estén dentro de mis facultades a ver chavo ¿qué tipo de genio eres o de dragón las esferas? ¿qué pasó? no puedes conceder todo ya sé que son tres pero tiene sus limitantes rápido dime dígame qué chingados sí sí ahorita te aviso espérame cámara todos los que se murieron boom regresan banda pobrura retumbrú pancilbrú pubertura retumbrú pontero rupechim berebúm pinche namequiano está fino mi namequiano ay hijo de tu madre ves que te digo que era muy limitado el carnal nada más podía podía ser un solo pinche así como muy sencillos como revivir a un solo güey o no sé decirles qué pedo de vuelta en el planeta de cayo sama todos pueden escuchar lo que está pasando en namequisei picoro urgentemente le pide a cayo que deje hablar con gohan y los demás pues tiene un plan que ejecutar como primer deseo pide que lo revivan y por consecuencia gami también lo hará y de esa manera las esferas del dragón terrícolas volverán a existir como segundo deseo pide que lo lleven de inmediato a namequisei pues se siente confiado de vencer a freezer sin perder ni un minuto más dende con su perfecto namequiano no tan perfecto como el de chad pide los deseos del señor pico porunga con sus perfectos abdominales y pectorales hace realidad ambos deseos ahora picoro se encuentra namequisei pero rápidamente detecta un gran poder cercano tómala todo lo que pasó en unos pequeños segundos carambolas que tranza todo lo que se pidió o sea fue muy específico ese wey todavía falta un deseo tómala ve ve vegeta pide algo pide algo bonito chingado no es cierto no 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 tenemos que evitarlo todavía es medio malandro el carnal ya les concedimos sus malditos deseos díganme el último como como de tu o sea tuvo que decirle y para decir los deseos y este carnal les contesta bien bien tranquilo en inglés a ver a ver que tranza ya les concedí esa madre ahora ya se pueden ir se pueden retirar muchachos está raro ese pedo te contesta en inglés pero tienes que hablarle en el idioma este navegiano nos va a dar la madre vegeta verdad no 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 es cierto tranquilo tranquilo todavía falta un deseo ganar te lo presto si quieres sin problemas libre de cargos ahí está justamente todavía no se queda uno tranquilo pídete lo que quieras pídete lo que quieras yo disparo aquí tengo las pinches de esferas de un chinga vértebra por qué quieren ser inmortales demonios mejor hazme el wey más poderoso del planeta ahora este cabrón pinche desesperadito chingado que no ves que tardan en conseguirse esas esferas y tú no puedes esperar 15 minutos en lo que piensan que tranza es que tú te me tranquilizas espérate Krillin que haces que haces que haces hijo ya le van a dar su deseo a Vegeta no te digo aquí los tienen que ver que onda un tan valiente plan tiene el pinche Vegeta básicamente tiene el mismo plan de cuando Homero Simpson es boxeador pégame hasta que 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 peste ya lo concedió no pero no aparte las pinches esferas se iban a volar la chingada no oh por dios que acaba de pasar oh demonio se murió el gordito me caía muy bien muchachos despertó el poder de Kellen y de Gohan bien cabrón maldita sea que mala onda perdón pues que le iba a hacer ah ya valimos madre muchachos guarden sus cositas porque aquí ya valimos madre este canal viene bien pinche encabronado y cuando se me dé cuenta que ya no existe el pinche por un geeks nos va a matar a todos asquerosamente hasta me duele me duele por ellos estar en su posición muchachos hijos de su madre ya se enteró también nos va a ir mal nos va a ir mal fue un gustazo muchachos fue un bonito viaje hasta aquí hasta llegar hasta Freezer quien nos va a partir en pedacitos y desmadrar sin piedad chingale es que si se tardó el carnal en llegar pero vieron como llegó con una tranquilidad así como de tranquilo ya sé que la cagaron se acabó mi sueño de ser inmortal pero vámonos relax hay que darles chance de que pinches se inclinen ante mí y desmadrarlos muy lentito y muy doloroso hijos de su madre que estás cabrón hijo hijo de su madre les voy a partir su madre así dice ya vieron su muerte será lenta y dolorosa que horrible que horrible que horrible yo que tú me iba de ahí agarrar el primer camión a la tierra y nos vemos ya si ya aquí solamente nos puede salvar alguien alguien que siempre llega tarde a las chingadas peleas muchachos ustedes saben quién es van a vencer un dinosaurio mucha analogía de sus tamaños esta cabrón si le rompemos su madre muchachos que opinan venga y el niño tiene un poder lo puede sentir Vegeta vieron puede sentir que Gohan está muy cabrón pero hasta este Freezer sabe que no que a ese güey le faltan años luz es cierto que este cabrón tenía como 17 transformaciones creo no eran eran tres más aparte de esta uno grandote otro que parece como alien y el otro que se hace el perfecto y si contamos las más nuevas es el doradito cuatro transformaciones más mientras nos va nos va a enseñar nada más la que sigue ay pinche modesto cabrón todo muy cabrón que de verdad me duele me duele sufro demasiado es un farol aguanta es puro pinche guaguara de ese cabrón ese güey no tiene tanto pinche poder yo lo conozco hijo de su madre ah no le está como le echa pinche sal a la herida si mira ganando yo destruí tu planeta que tranza que vas a hacer pero pues este arrogante arrogante chingados vegeta es arrogante y medio muchachos y pues la verdad no le puedes ir tanto con eso no güey espérate tantito nada más ya te dije como dijo hace rato Goku diálogo muchachos vamos a llegar a esto con la comunicación a través de un buen trato tú te quedas con esas piedras y nosotros nos vamos que te parece oh por dios no muchos han visto esta forma a la madre allá va allá va muchachos allá va tómala en ese momento están sintiendo así como se lleva el poder bien cabrón oh diablos tómala güey también creció como 4 metros el cabrón se hubiera quedado así güey se ve bien pinche imponente el hijo de su madre en calzones no pero imponente el hijo de su madre no man ahí se parece a su jefe al king hold se llamaba creo algo así oh no man más ya se la jaló este canal yo creo que se aumentó por ahí unos ceros si exageró un chingo veníamos hablando de que Goku era nivel 320 hace rato y este güey me sale que es un millón no chingues creo que a partir de esta serie se empiezan a olvidar los números en la batalla ya son inmensurables muchachos no man no pues no la verdad no esperaba que tuvieras tanto poder pues quien más Krillin es un pinche a ver que desayunaste carnal ándele adiós muchacho lo agarró como basura hijo de su madre hasta a mi me duele cada vez que ah no manches rayos aquí vamos a dejar este capítulo muchachos lo continuamos en una nueva exhibición porque si no esto se alarga cuatro días muchachos veguete le empezó a pegar pero sigue hasta aquí considera suscribirte y nos veremos en el siguiente capítulo donde le vamos a romper su madre a Freezer ya soy Chad nos vemos en el siguiente bye